Yeah, yeah, yeah Profeta lirical Soldado en sí Sí, soldado Sí, yo Enseñado a los menores Cómo empieza a hacer el rap del bueno Venezuela Oh Fox Sí Un saludo para el combi amuleto Lluvia de sangre caerá De la noche a la mañana Ya verás que nosotros tenemos lo que a ti te hace falta Escucha nuestras palabras sabias Sabia Caerá lluvia de noche Somos raperos de día y de noche Enseñémosle a estos raperos a cantar Que tú y yo somos los mejores en el rap La casualidad Él sacó el disco el mismo día que yo El mío flotó porque soy el mejor En el barrio siempre competíamos entre dos Y siempre lo humillaba era yo Yeah, yeah Lluvia de sangre caerá Lluvia de sangre caerá Lluvia de sangre caerá Wow, oh, 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 oh Esta lluvia de sangre tardará para escampar Por eso que hago letras de raconciencia Para ver si mis palabras pueden cambiar A Venezuela que el país El país donde creció mi abuela Duélale que la duela Nunca me voy a callar Soy libre de franza Mis pensamientos Todos mis pensamientos Al que no le guste lo lamento En realidad yo soy todo el peso completo No voy a dejar de rapear Sin quedarme aliento con viveme Vengo a portar en Venezuela Que te matan hasta las mujeres Al que hierro mata Al hierro muere Tienes que estar pendientes en las esquinas Porque si te pillan, compa Ay, ay, patina Pero eso es algo normal Hoy en día en Venezuela Esto con vivir es una rutina Profeta lirical Lluvia de sangre Aunque tú no lo quedas impreso Acá me se me matan por una perra Por una palabra que mi vida No me voy a balancera Balancera Izquierda Mañana te bota la acera Pa' que veas Tengo un freestyle Y todo se vacila Apera Como si nada encierra Yo soy profeta Con cante Y el flaco H Se vacila Apera Como lo crea Yo no sé cantar Papá Yo estoy haciendo Una guachafacana No Yo lo dejo Con soldado en sí Pa' que se tire su freestyle Sí, sí, sí Ay, cuando las balas Salen del cañón Nadie las va a frenar Y una alma Esa bala Con vive Se va a llevar Pa'l infierno Pa' el cielo Eso a mí No me importa Porque estoy pendiente De que a mí Me lleven con una escorda Porque soy El testigo que viene Que pasó Mi rap Es para inteligente Que yo soy El que siempre Lo viene de a matar Y a los malditos sapos Con vive Lo vengo a castigar Que yo soy El que siempre Se viene a pasar En la tarima Que malo Que pasó Marico Que yo soy El que lo queman En la pista G J.J.G.G. En la pista En la pista Profeta lirical Soldado en sí Gracias al convive Cante Que me vayó con esto Y el pana H Con Andrés en el celular Sí Se la vacila Venezuela caliente Lluvia de sangre caerá Lluvia de sangre caerá Cante Verso Saldo en sí Gracias.